Bien, contamos con dos líneas de trabajo principales. Creación de videojuegos propios, por un lado, y la oferta de servicios de arte y software para terceros. Somos un grupo pequeño de profesionales altamente cualificados con una pasión común, los videojuegos. Combinamos, por lo tanto, la perspectiva del jugador, del analista y del diseñador de juegos, con conocimientos técnicos y experiencia creativa, aplicando el resultado a todos nuestros trabajos, siempre con un toque personal. Bien, nuestros servicios para terceros ofrecen principalmente apoyo tecnológico con un alto componente creativo. Desarrollamos software donde la interacción con el usuario es especialmente importante. Por ejemplo, videojuegos, ya sea para ocio, para educación, tratamiento diagnóstico o para publicidad. Pero también aplicaciones para web y para dispositivos móviles. Además, ofrecemos una amplia gama de productos digitales de carácter más artístico, como pueda ser la composición musical, la ilustración, el modelado o el diseño. Desde un principio, planteamos Medusa a nivel internacional y contamos con clientes tanto en las islas como en Estados Unidos. Trabajamos y hemos trabajado para agencias creativas, para institutos privados de investigación, universidades públicas y con empresas privadas. Por otra parte, y en relación a nuestros productos propios, la proliferación de mercados digitales nos permite distribuir nuestros videojuegos a un mercado que cuenta potencialmente con millones de usuarios. ¡Gracias!